Hola amigos, venid, quiero enseñaros una cosa. Amanece un día nuevo, pero esto sigue igual. Ahí es donde estaba la entrada a nuestro reino. Soy el rey de un reino que ya no existe. Un imperio destruido. No sabemos por qué. Puede haber sido un abuso de la tecnología, puede haber sido magia. Nuestro imperio tenía de todo. Tenía islas flotantes, islas submarinas. Teníamos sistemas que ahora mismo no nos queda nada de todo ello. Eso es todo lo que queda. Y eso es una pequeña parte. Ahí estaba la entrada a nuestro reino, que era en otra dimensión. Y era enorme. La explosión nos trasladó aquí. Hemos venido unos pocos. Y hemos venido a este terreno entre un volcán y la tierra que nos asoló. Nos hemos establecido como hemos podido. Como podéis ver, esta es mi casa. Yo era el rey de aquel reino. Y es apenas una choza, comparado con lo que tenía antes. Un pequeño sitio donde guardo los trofeos de los enemigos que voy cazando en esta zona. Incluido zombies, creepers, arañas... Hay de todo. En esta tierra nueva hay de todo. Pero también hay muchas oportunidades. La verdad es que sí. Se pueden hacer muchas cosas nuevas y estamos aprendiendo todavía a manipularlas. Como podéis ver, podemos salir. Y hay un terreno, todo ello hecho de arcilla, en el que nos hemos basado para construir nuestros edificios. Este terreno de césped en el cual nos hemos asentado tiene muchos caballos, como podéis ver por allí. Curiosamente no había vacas, ni cerdos, ni pollos, ningún tipo de animal. Pero al final hemos conseguido sobrevivir a ello. Vamos ahora, os enseño mi pueblo para que veáis cómo hemos conseguido sobrevivir y empezar poco a poco a establecernos. Esta es la casa del constructor. Él es el que se ha dedicado a ayudarme a construir la mayor parte de estos edificios. Son casas muy, muy pequeñas y sin apenas decoraciones. Con todo tipo de materiales que hemos utilizado para construir o que estamos en ello. Incluido alguno como oro que nos hemos encontrado en explosiones o en la mochila de algunos enemigos. Sin embargo, no llegamos a poder utilizarlos, puesto que todavía estamos muy conmocionados. Esta es la casa del cuidador de los árboles. Se dedica a cortar los troncos y a conseguir madera. Crecen muchos tipos de árboles distintos, como veis. Todo este tipo de madera estamos empezando ahora a aprender a usarla. Con lo cual será en breve cuando podamos desarrollarnos. De eso hablaré más luego. Aquí es donde están los árboles para darnos la madera. Y también poder construir las dos herramientas que veis que llevo. Una espada, que es poco más que un palo para defendernos de los enemigos. Y una hoz para plantar un huerto. Este es nuestro huerto, esto es lo que nos da comida. Ya que no tenemos animales aquí, tenemos que alimentarnos de lo que nos da la tierra. Hay todo tipo de cultivos posibles, como podéis ver. Todo tipo de vallas. Algunos de naturaleza claramente mágica. Algodón que nos da lana para poder vestirnos. Y varios tipos de trigo y caña de azúcar. Como podéis ver, es un cultivo básico, pero nos sustenta, que al fin y al cabo es lo importante. He dicho que vamos vestidos de lana, pero en mi caso voy vestido de barro. En uno de mis viajes, para explorar este mundo, conseguí encontrar un sitio con un barro suficientemente duro como para formar una armadura. Este es el granero donde almacenamos la comida. Como podéis ver, es básico. Es decir, tenemos la comida que hemos conseguido de la pesca y la comida que hemos conseguido de la agricultura. Y la casa del granjero, que es el que se dedica a cultivarlo y que almacena todos los tipos de semillas que utiliza más adelante. Este es el poblado que tenemos. En realidad es pequeño, no es mucho más, pero por el momento nos vale. Podéis ver cómo por allí tenemos el mar. No hay mucho más que ver. Esta pradera se extiende normalmente hasta que llega al mar. Y no hay ningún otro animal más que caballos por todas partes. Más allá de este volcán, de nuevo, está el mar que nos cerca. Y este volcán es todo piedra y lava. Y por supuesto enemigos, que ahora que es de día están mucho más quietos. Pero en cuanto cae la noche, aparecen. Por allí está la tierra quemada. Y en algún viaje conseguí atravesarla. Y llegué a un campo precioso. Con un montón de flores y bosques de todo tipo. Para poder desarrollarnos. Este punto no está para nada cerca. Podéis ver que está a 600 metros. Es todo un viaje y no dudo de que habrá algunos aldeanos, algunos súbditos. Que preferirán quedar aquí a desarrollar esto. Sin embargo, nuestra siguiente base será allí. Teniendo mucho más espacio para desarrollarnos. Y además, una vez que ya hemos recuperado fuerzas, que hemos conseguido comer, tener un suministro de agua potable, tener una cierta estructura. Han empezado a venir más gente, a venir refugiados. Puesto que en la explosión nos dispersamos. Están empezando a llegar y estamos empezando a manejar la madera. A manejar la madera para construir herramientas como no habíamos tenido hasta ahora. Por ejemplo... El constructor no tiene madera, al parecer. Quiero que comprobéis conmigo... Como por fin somos capaces de picar. Una vez que empecemos a trabajar con estas herramientas, no solamente tendremos carbón. Por ejemplo, ahí. No solamente podremos iluminar y defendernos de los enemigos, sino que el trabajo con la madera nos permitirá edificios mucho mejores, mucho más altos. Y mucho más dignos para mi población y para mí. Y tener un castillo que realmente parezca un castillo. Todo aquello se llevará a cabo en aquel lugar. De manera que ya os enseñaré cuando llegue ese momento. Y en ese momento repasaremos tanto el estado de este pueblo como del nuevo emplazamiento. Todo esto lo iré reflejando en un libro, pero espero que este viaje por mis dominios, por esto, que ahora es lo que puedo llamar mis dominios, os despierte el interés. Porque si algo os puedo garantizar, no es solamente que construiremos un imperio igual o mejor que el que teníamos, sino que aprenderemos por qué ocurrió aquella desgracia y conseguiremos volver a evitarla. Y quién sabe, a lo mejor, encontramos esa dimensión, esa era perdida, donde estaba nuestro imperio y encontraremos realmente respuestas. Espero que os haya gustado y la siguiente vez que hablemos serán unas condiciones un poco mejores para nosotros. Un saludo y hasta pronto.